El aislamiento por la pandemia de COVID-19 aumentó la preocupación por el bienestar de los niños y jóvenes en México y el mundo, ya que para muchos, Internet se convirtió rápidamente en la única forma de jugar, socializar y aprender, según la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Ford. La funcionaria del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia destacó que existen pruebas que sugieren que pasar más tiempo en Internet conlleva realizar menos actividades al aire libre, reduce la calidad del sueño, aumenta los síntomas de ansiedad y fomenta hábitos de alimentación poco saludables. Por ello, es urgente prevenir e informar a nuestras hijas e hijos sobre los riesgos que hay en aplicaciones y posteo de redes, como publicar fotos de su cuerpo, apariencia, familia, amigos o de sus encuentros sexuales. Tomar en cuenta recomendaciones sencillas como no guardar tus contraseñas física o virtualmente en un lugar donde cualquier persona tiene acceso, hacer privadas todas las redes sociales que usas, no aceptar nunca a alguien que no conoces, no usar conexiones abiertas y si tienes que hacerlo, nunca poner información sensible como tus contraseñas, datos bancarios o domicilio. Con todo esto, puedes evitar códigos maliciosos o malware, robo de identidad, intimidación por medio de las redes sociales o ciberacoso. Además, se recomienda no compartir información falsa, burlas o publicar fotografías vergonzosas y hacer de la experiencia y uso de Internet un lugar más seguro para niñas, niños y jóvenes. Gracias. 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 Gracias.